¡Fúyale! Hombre, esto pa'l dormir va a estar como muy cambiado ¡Claro! ¡Alberto Madrigal! ¡Vos al ven Girardota! Como ya llegó el 2000, dicen que todo es que va a cambiar Que ya Madonna será una monja y tiro fijo, ministro de paz ¡No! Eso sí son mentiras Los liberales ya serán godos y hasta el deporte se va a voltear Los verdes, hinchas del Boca Junior y los argentinos del Nacional ¡No! Eso sí son mentiras Darío Gómez cantando rock y Michael Jackson huasca venteada Octavio Mesa los villancicos y Mario Tierra a curar paladas ¡No! Eso sí son mentiras Que viva, viva el 2000, porque todo va a cambiar Y que vengan las marcianas porque con ellas quiero rumbear Que viva, viva el 2000, porque todo va a cambiar Y que vengan las marcianas porque con ellas quiero rumbear Pero vea, Víctor Hugo, que belleza es marciana ¡Échale mano! ¡Voyale! ¡Jopa, jopa! Que viva, viva el 2000, porque ya todo va a ser al contrario Los ricos van a ser jornaleros y el jornalero archimillonario ¡No! Eso sí son mentiras Los perros van a correr de huida de los conejos y el armadillo Las vacas van a ser jornaleros en polvo y las gallinas en los huevos fritos ¡No! Eso sí son mentiras Que viva, viva el 2000, porque todo va a cambiar Y que vengan las marcianas porque con ellas quiero rumbear Que viva, viva el 2000, porque todo va a cambiar Y que vengan las marcianas porque con ellas quiero rumbear Que venga, que aquí las espero Józalo, jopa, jopa A bailar todo el mundo Que viva, viva el 2000, porque todo va a cambiar Y que vengan las marcianas, porque con ellas quiero rumbear Que viva, viva el 2000, porque todo va a cambiar Y que vengan las marcianas, porque con ellas quiero rumbear